... Paraba el motor del Peugeot de Jorge Gracia y era la primera deserción en esta instancia de la carrera. Poca fortuna para el piloto de la A6 que cerraba un año complicado deportivamente. Por su parte, Jorge Maune seguía mostrando buen nivel marcando un crono de 3.50.4 perdiendo por tan solo centésimas con el piloto de la A3, Luis Maldonado Padre quedando este con el cuarto puesto al final. Jimmy Aguilera por su parte también mejoraba y aunque bajaba en 3 segundos su registro no le alcanzaba para llegar a la final. Una final que estaba reservada para los pilotos de los Honda César Martínez Hijo y Luis Maldonado Hijo. El primero se acercaba bastante con 3 minutos 42.6 logrando bajar 5 segundos teniendo en cuenta su giro anterior pero Luis firmaría un tiempaso con 3.40.89 para saltar a la final una final sin dudas electrizante con dos rivales de gran nivel. El resultado de los 6 primeros Luis Maldonado Hijo con un tiempo de 3.40.8 fue primero, segundo César Martínez Hijo a un segundo con 80 tercero quedaba Jimmy Aguilera a 7 segundos con 82 Luis Maldonado cuarto a 9 segundos con 21 en este caso el padre y Jorge Maune en la quinta posición a 9 segundos con 58. Luis Maldonado cuarto a 9 segundos con 62.9 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 Luis Maldonado cuarto a 9 segundos con 62.9